¿Quién de vosotros estuvo en la charla de hoy a las 9 de la mañana? Sí, hombre. No, en realidad la pregunta es, ¿quién de vosotros estuvo en la charla que dio mi compañero Robert ayer sobre análisis de imágenes mediante Machine Learning? Ah, vale, fenomenal. O sea, que os gusta el tema, ¿no? De la moda y las imágenes. Entonces, la primera parte de introducción va a ser la misma, porque el problema es el mismo y el producto que estamos desarrollando es el mismo. Pero, como no todo va a ser Machine Learning en la vida, pues os voy a explicar otra parte de la misma herramienta que utiliza un tipo de algoritmos distintos, ¿vale? Lo que vamos a ver es análisis de colores en imágenes de moda. Entonces, como os podéis imaginar, en el mundo de la moda los colores son muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Son muy importantes porque las empresas de moda diseñan una colección, la enseñan en las pasarelas, la mandan a fabricar a China o a Bangladesh o a donde sea y seis meses más tarde se pone a vender esa colección. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no aciertan con el color, todas esas prendas que han fabricado y que están en las tiendas, pues se las comen con patatas o las tienen que rebajar muchísimo. Entonces, tienen una pequeña obsesión con acertar con el estilo, con el color, con todo, ¿vale? ¿Cómo funciona ahora? Pues ahora funciona que hay consultoras que les cobran un dineral y les dicen el color de moda del año que viene va a ser el rojo Marsala, ¿vale? Y al final es casi una profecía autocumplida porque como todas las empresas al final acaban comprando el mismo informe de color a las mismas consultoras, acaban todas fabricando pantalones o camisas o vestidos de color rojo Marsala y seis meses después es el color que se lleva, ¿vale? Pero la cosa está cambiando, la cosa está cambiando porque ahora ya la gente no compramos lo que nos venden, sino compramos lo que nos gusta. Y hay instagramers que de pronto suben una chaqueta amarilla y se ponen de moda las chaquetas amarillas, ¿vale? Y pilla a contrapié a todas las empresas del sector. Y empiezan todas a decir, es que no tenemos chaquetas amarillas para vender y es lo que quiere la gente ahora. Entonces, una de las herramientas que nosotros proporcionamos en nuestra plataforma es el análisis de tendencias. Es decir, los productos que hay a la venta online, pues, ¿qué color se lleva? ¿Vale? Tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona? Ya explicó Robert un poco en la otra charla lo que hacíamos. Nosotros crauleamos páginas web, por ejemplo, H&M, igual que H&M, crauleamos otras mil páginas web. No es muchas, sino, o sea, son más de mil realmente, pues, Zara, Nordstrom, Macy's, un montón de páginas web de todo el mundo y descargamos los productos, ¿vale? Tenemos la base de datos, 180 millones de productos y los vamos a visitar todos los días. A ver si se han agotado, si han cambiado de precio, etcétera. Entonces, esos productos de la página web extraemos esos atributos, precio, descuento, tallas, descripción, pero además enriquecemos esos productos con atributos que calculamos nosotros, ¿vale? Y nosotros calculamos, los categorizamos, sabemos si es un zapato, qué tipo de zapato es, si es un vestido, qué tipo de vestido es, los materiales que tiene, extraemos de esa descripción, extraemos los materiales y etiquetamos todos los productos con los materiales de los que se componen, distintos atributos, como los que explicó Robert ayer, por ejemplo, si el vestido es largo, corto o mediano, y también el color. El color es uno de los atributos más importantes. Y al final lo metemos en nuestra base de datos de productos, ¿vale? Es la foto y esa información, pero ya normalizada y categorizada. ¿Qué hacemos con esa base de datos de productos? Hemos hecho una plataforma de analíticas que permite visualizar todos esos productos, ¿vale? Pues de esta manera. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo las columnas son distintos rangos de precio y las filas son distintas retailers, distintas tiendas, ¿vale? Entonces podemos ver la gama de productos, a qué precios están vendiendo cada una, ¿vale? Y esto lo utilizan nuestros clientes, pues para tomar decisiones, para ver que aquí hay un hueco, por ejemplo, a Lisa en Olivia, y a lo mejor si vendieran, si ofrecieran productos en este rango de precios, pues podrían competir con estos otros retailers. O a lo mejor no quieren, a lo mejor quieren posicionarse, ¿vale? Pero tienen la información para tomar la decisión que quieran. Y respecto a los colores, esto es lo que les damos. Ellos seleccionan un conjunto de productos, los mismos que habéis visto en la otra gráfica, pero pueden ver la distribución de colores y un ejemplo de los productos que hay en cada uno de los tonos de color que aparecen en esa gama de productos, ¿vale? Pues tan sencillo como eso. Aquí, ¿veis? Se están analizando 25.600 productos y los estás viendo de un vistazo en una rueda de color. Entonces, esto es el negocio, es decir, qué es lo que estamos buscando y cómo lo hacemos, cómo lo hacemos técnicamente, ¿vale? El problema, lo repito, es muy sencillo, es coger esta foto y sacar un análisis de color de 25.000 o de 5.000 o de 300 productos sacando la rueda, ¿vale? Entonces, el problema se divide en dos partes. El primer problema es, a nivel de cada producto, extraer el color dominante de esta foto, ¿vale? Tan sencillo como eso. Queremos tres componentes, RGB, que es lo que entendemos nosotros. Yo el rojo marsala, pues no sé cuál es, pero sí sé el RGB 8215-113 es ese color. Y eso es lo que nosotros guardamos en la base de datos y eso es lo que utilizamos para analizar, ¿vale? Y luego, una vez que tenemos el RGB de todos los productos, de los 180 millones de productos, cuando el usuario interactivamente selecciona un conjunto de productos, le calculamos la rueda de color, ¿vale? ¿Qué utilizamos? Python. ¿Por qué? Porque mola, ¿vale? Porque mola y porque hay muchas utilidades y muchas librerías que ya están, que nos dan muchas cosas hechas. Luego hemos tenido que probar mucho y que desarrollar los algoritmos utilizando estos bloques, pero mola. Estas son las librerías que utilizamos, ¿vale? Pillow, OpenCV, SimpleCV, NumPy, Pandas y esta la he puesto también porque Seekit Image, porque hay bastantes cosas de visión artificial hechas con Seekit Image, aunque nosotros no la utilizamos. ¿Vale? Y lo que mola es que trabajar con imágenes es complicado. Hay muchos formatos, hay formato JP, PNG, hay distintas resoluciones, las imágenes vienen de distintas maneras, pero estas librerías, pues te lo simplifican todo. Tú puedes cargar una imagen a partir de una URL, un nombre de fichero y la puedes trabajar directamente con sus píxeles, ¿vale? Y hacer operaciones de alto nivel con todos los píxeles, sacar máscaras, calcular colores, etcétera, ¿vale? Entonces, os recuerdo, este es el problema, pues vamos a ver la parte A, como de una foto de un producto extraemos el color dominante, ¿vale? Esta es la foto, entonces es tan sencillo o podríamos decir, bueno, pues cojo el color RGB de todos los píxeles de la foto y hago el promedio o busco el color que más se repita. Eso no funciona, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este vestido, pues aquí hay sombras, hay un jaspeado, no es el mismo color exactamente, no puedo coger el que más se repita. Y además hay cosas en la imagen que no son el vestido, están los brazos de la modelo, el fondo, ¿vale? Entonces, aquí hemos dividido el proceso en dos partes. Primero, aislar la parte interesante de la imagen y segundo, extraer el color dominante de esa parte interesante. Primer paso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un flood fill, ¿vale? Un relleno a partir de los bordes. Supongo que si habéis trabajado con programar de dibujo, pues es lo típico, que pinchas aquí con el cubo y hace brrrr y se rellena todo lo que es un color homogéneo. Lo que hemos visto en la mayoría de las imágenes de comercio electrónico que descargamos es que el fondo es más o menos homogéneo. No es siempre blanco, no es siempre plano, pero es más o menos homogéneo. Entonces, con el flood fill, primero hacemos una máscara que ya nos aísla bastante bien el modelo, la parte interesante de la imagen. Segundo paso, intentamos detectar la piel, ¿vale? La piel de la modelo. Y ahí está muy bien porque SimpleCV tiene una función que es buscar trozos de piel. No es perfecto, ¿vale? Encontrar la piel es muy difícil, sobre todo si tenéis en cuenta que puede haber modelos chinos o modelos de distintas razas. Puede haber, los tonos de piel son muy distintos y hay vestidos que se parecen mucho a la piel, ¿vale? Y eso es un problema y no queremos quitar el vestido. Entonces, no es perfecto, pero hacemos ciertas cosas como ver cuántos píxeles de la imagen me ha quitado y si son demasiados decimos, no puede ser, ¿vale? Y luego, además, también tenemos comprobado que la parte interesante del producto suele estar en el centro de la foto, ¿vale? Porque normalmente las páginas web de comercio electrónico hacen las fotos centraditas y nos quedamos con el centro, ¿vale? Y con eso lo que conseguimos es estos píxeles. Lo blanco lo descartamos y los píxeles que quedan son los que utilizamos para extraer el color dominante, ¿vale? ¿Queréis ver una demo? Esta es simplemente un frontal web contra el servidor que hace la extracción de imágenes, ¿vale? La parte de la máscara. Entonces, tengo aquí un directorio con un montón de imágenes de moda y lo que voy a hacer es enseñaros más o menos. Venga, vamos con uno facilito, ¿vale? Este. Pues esta es la máscara, esto es lo que ha aislado y este es el color que ha detectado. Esta es más difícil. Pero bueno, lo hace bastante bien, ¿vale? El color dominante o el color con el que categorizaríamos este producto es este. Este. ¿Vale? Pues bastante bien. Fijaros, aquí incluso me ha quitado el pelo y me ha dejado el vestido. Este, camiseta blanca. Uf. Porque acordaros que estamos quitando, pero bueno, lo ha hecho también bastante bien, ¿vale? Ha quitado el borde, ha quitado la piel, ¿vale? Aquí el cuello, los brazos y se ha quedado con algo bastante interesante. Pero hay fotos que tienen muy mala leche. Por ejemplo... A ver este. Pero bueno, así también funciona bastante bien. ¿Los dos colores que sacan? Sí, sacamos los dos colores dominantes, ¿vale? Para no descartar, porque hay cosas como esto, por ejemplo. ¿Vale? Entonces siempre, y hay... O por ejemplo, mira, esta camisa sería incorrecto dejar un solo color. ¿Vale? Y entonces sacamos los dos colores dominantes. Pero bueno, hay cosas como esto. Por ejemplo, esto, pues casi todo lo detecta como si fuera piel, ¿no? Y se ha quedado, pues... O sea, el algoritmo no es perfecto. Porque como os podéis imaginar, en 180 millones de imágenes hay cosas de todo tipo, ¿no? Que dice, joder, no podéis poner una foto más clarita, ¿vale? O una foto que esté mejor. Por ejemplo, esta vez no ha encontrado... No lo ha hecho bien. Pero bueno, la verdad es que funciona razonablemente bien. Y lo que sí tenemos en la plataforma es si alguien ve que un producto no está bien categorizado, puede marcarlo y lo revisamos. Pues intentamos mejorar el algoritmo, ¿vale? Volvemos a la presentación. ¿Vale? ¿Cómo sacamos...? Acordaros, hemos aislado la parte interesante de la imagen. Pero ¿cómo sacamos ese color dominante o esos dos colores dominantes? Lo que hacemos es agrupar todos los colores, todos los píxeles de la imagen, ¿vale? En el espacio de color. Y hacemos un algoritmo de clustering, ¿vale? Seguro que lo habéis escuchado. Yo pensaba que iba a haber más charlas donde salir el clustering, pero parece que este año está de moda el machine learning y el clustering no está tan de moda. Pero el clustering básicamente consiste, si tenemos una imagen como esa, estos son los píxeles, ¿vale? En el espacio de color. Y consiste en agruparlos de forma que la distancia entre los puntos que pertenecen al mismo grupo sea mínima y los grupos estén lo más separados posible, ¿vale? Entonces, pues el clustering de estos píxeles, de esta imagen, de estos píxeles, pues sería esto. Cada punto está asignado a su clúster. Entonces, sacamos tres clústers y nos quedamos con los dos mayores. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona el clustering? Aquí, en la Wikipedia, está muy bien explicado. La implementación que utilizamos es la de OpenCV, que tiene una implementación bastante, que funciona bastante bien. Y ese es un algoritmo muy tonto. Es, si quiero tres clústers, pongo tres puntos aleatorios dentro del espacio y asigno cada color al que está más cerca. Y después de eso, recalculo el centro del clúster y vuelvo a hacer otra pasada. Y así los centros se van moviendo y van encontrando los grupos de píxeles. ¿Qué es importante? Es importante que los colores, que el espacio de color que estemos utilizando, sea sensato. Si utilizamos las coordenadas RGB de los colores, resulta que colores que perceptualmente son muy parecidos en el espacio de colores están muy separados. Y al revés, hay colores que nosotros vemos muy distintos, pero que en el espacio de colores están muy juntos. Entonces, una cosa que hacemos es convertir las imágenes al espacio de colores LAB, que es el que más se parece a la percepción que tenemos nosotros de colores. Esta es esta imagen, estos son los clústers que salen y el tamaño de los cuadritos indica cuántos píxeles se han asignado a cada uno de esos clústers. En esta imagen, por ejemplo, veis que los clústers salen aquí y esto es lo que sale. Y aquí hay veces que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, esto como es una imagen muy azul, el clúster que sale con RGB es muy parecido al que sale con LAB. Pero hay otras imágenes en las que sí es un poco distinto. Estos son fotos, pero... Lo que hemos hecho ha sido un frontal con el algoritmo de clústerización para verlo. Y entonces podemos ver los clúster y podemos ver las líneas. Y luego aquí me salen los clúster que ha sacado. Entonces, por ejemplo, puedo sacar las imágenes que he estado sacando antes. Estas son las imágenes que os he enseñado en la demo anterior. Porque me las voy volcando en un directorio. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta imagen. Si la arrastro aquí, pues esto es los clústers y las imágenes. Ahora lo estamos viendo en el espacio de color RGB, pero si lo vemos en LAB, pues salen clústers más sencillos. O sea, más sensatos. Por ejemplo, podemos ver este vestido azul. ¿Vale? Pues lo mismo. Así se ven los clúster. Por ejemplo, este. Bueno, este es una parte del problema. Este es la parte de extraer el color dominante de cada uno de los productos. ¿Vale? La A y la B. Ya hemos hecho la B. La segunda parte es extraer a partir de un montón de productos que ha seleccionado el usuario la rueda de color. ¿Vale? Y aquí volvemos a aplicar el mismo algoritmo de clústerización. Pero en lugar de hacer tres clústers y quedarnos solo con dos, pues hacemos 18 clústers. Para tener una rueda de color que sea más o menos, que cubra todo el espectro. Y nos quedamos con todos los colores que salen. Y lo que hacemos es agrupar estos productos en cada uno de estos sectores de la tarta. ¿Vale? Lo mismo. En el espacio de LAB funciona esto bastante mejor. Sacas los 18 clústers. Y aquí puedes ver los 18 colores que han salido dominantes de este. Aquí cada punto no es un píxel de la imagen, sino cada punto es uno de los productos que el usuario ha seleccionado. ¿Vale? Entonces es el mismo algoritmo, pero aplicado a un nivel de escala superior. Y finalmente, otro problema también que es muy interesante es cómo ordenar los colores de forma que visualmente sea atractivo. ¿Vale? Si tú tienes los colores, para ponerlos en una color wheel, una opción es decir, vale, los ordeno por tono. ¿Vale? Según los colores del arco iris. Pero eso, pasan cosas como que este color tiene un tono intermedio entre este y este, pero el brillo, es decir, es mucho más clarito que los otros. Entonces queda como discontinuo. Hay otra forma de ordenar los colores que queda mejor que es por el vecino más cercano. Es decir, coges un color aleatoriamente o coges el blanco más blanco y luego vas cogiendo el que más se parece y los vas poniendo alrededor. El problema que tiene, entonces, en la rueda de color te queda mucho más ordenadita, parece, pero el problema que tiene es que no es reproducible. Es decir, según los colores que tenga, el orden sale distinto. A lo mejor los rojos una vez te quedan aquí y otra vez te quedan aquí. Y otra forma es por color base. Es decir, tenemos 16 colores que hemos identificado como bases, que nos los hemos inventado nosotros. No son ni los colores primarios ni nada, sino los colores que más son representativos en la moda. Y arbitrariamente decimos, pues los ordenamos en este orden. Los grises, luego los rojos, así. Y entonces, cada color lo ponemos en función del orden del color base en el que estamos. Última demo. Después de todo esto, lo que conseguimos es nuestra plataforma. Esta es la plataforma donde puedes analizar los productos. Aquí se están analizando 27.312 productos. Y entonces nos podemos ir a la rueda de color. Aplica la clasterización y entonces podemos ver los productos que hay en cada uno de los sectores. Pero lo que mola es que esto es una base de datos. Esto es dinámicamente. Entonces, yo puedo, por ejemplo, aquí estoy analizando Benetton, Desigual, Mango y algunos más. Puedo decir, vale, pues sepárame, por ejemplo, los de Benetton por un lado y los de Zara por otro. Para ver si los productos que está vendiendo Benetton son distintos de los que está vendiendo Zara. Y entonces, aplica, separa los productos, los clasteriza unos por un lado y otros por otro. Y entonces podemos ver, por ejemplo, que Zara está apostando mucho más por las gamas grises. Y Benetton, ya sabéis, United Colors of Benetton, pues es más colorido. Y con esto hay un bizcocho. No sé si me he pasado de tiempo, si hay tiempo para preguntas, pero vamos, como ya es la última charla, no estoy fastidando a ningún ponente. Yo quería preguntar si todo lo de las diapositivas, si va a estar disponible. Las transparencias sí, las diapositivas sí, y vienen capturas de las demos. Lo que pasa es que están funcionando en mi ordenador, no las tengo desplegadas en ningún sitio. Algo de código fuente puedo subir, sí. Sí, lo que pasa es que el algoritmo de extracción, no quieres ver el código, porque el algoritmo de extracción, vamos, es de las primeras rutinas que escribimos. Nosotros no sabemos lo que le gusta a la gente. Lo que sabemos es lo que las tiendas ofrecen, que si las tiendas lo hacen bien, se debería parecer a lo que compra la gente, debería ser lo que compra y lo que vende. Y lo que sí tenemos es el histórico de cada producto. Es decir, cuándo fue introducido, cuánto tiempo ha estado vendiéndose al precio en el que fue introducido, cuándo se ha rebajado. Entonces, a partir de ese histórico del producto y de si está rebajado o no está rebajado. O sea, por ejemplo, un producto que lleva un mes vendiéndose y no se ha rebajado, es que se está vendiendo bien. Un producto que al cabo de una semana lo bajan al 50% es que ha sido un fracaso de producto. Entonces, por eso no lo he enseñado, pero igual que puedes separar, segmentar por retailer, puedes segmentar también por descuento, por rebaja. Entonces, puedes ver los productos que están rebajados frente a los que no están rebajados. Sobre todo cuando haces ese análisis fuera de la época de rebajas, pues es bastante indicativo. Espera el caballero. Por abajo, para la parte de los productos, para la base de datos de los 180 millones de productos, es una base de datos analítica que se llama Exasol. Yo, vamos, si tengo que predecir la moda dentro de seis meses me retiro porque no lo saben ni ellos. El mercado de la moda es muy parecido al mundo de la música, que apuestan las grandes discográficas por un grupo, invierten un montón y luego no se comen un colín. Realmente nadie lo sabe a ciencia cierta que es lo que va a estar de moda en los próximos meses. Entonces, lo que sí hacemos es ver lo que ocurre hoy y ver lo que se está vendiendo en Estados Unidos. A lo mejor me dice lo que se va a vender en España y en el Reino Unido dentro de tres semanas. Ese tipo de cosas son más asequibles. Sí, ¿qué haces con los cientos de miles de productos de color carne? Pasarlo regular. El algoritmo, muchos los hace bien, pero hay otros que no. ¿Qué porcentaje está bien en la calificación? Pues, depende de la categoría de productos, ¿no? Pues, en las camisetas no suele haber muchas de color carne. En ropa interior sí hay mucha ropa interior de color carne. Entonces, depende un poco de la categoría de productos. ¿Allí? ¿Por qué coge tres clúster? Tres clúster cogemos porque normalmente la imagen que te queda suele ser uno o dos colores dominantes y el resto. Entonces, intentamos que el algoritmo de clasterización me saque ese uno o dos colores dominantes. Y luego, además, comparamos a ver si los dos que me han salido dominantes son muy parecidos entre sí. Y si son muy parecidos entre sí, en realidad significa que son sombras o son distintos tonos del mismo color. Entonces, el algoritmo devuelve un solo color. ¿Vale? Es un poco de decir, vale, los colores importantes y el resto. ¿Cómo gestionáis el inicio aleatorio de camino? Aleatorio. ¿Esa persona realmente hizo una iteración? No, 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 claro. No me recuerdo cuánto está, pero no sé si se hace. ¿Es un centro de centroides aleatorio y hace el algoritmo? ¿Es un centro de interacción? ¿Es un centro de interacción a ver cuál es la cantidad? No, no. El algoritmo tú le pasas el número máximo de iteraciones y un criterio de convergencia. Entonces, los centroides se van moviendo y llega un momento en que ya no se mueven mucho. Pero si tienes otro tipo de dato, ¿puede ser que tus clases sean totalmente diferentes? ¿Qué es lo que no hay que ver? Sí, es uno de los problemas de camins que no es determinista. Que cada ejecución te pueden salir unos centroides distintos. Lo ejecutamos una vez, es decir, una vez con todas las iteraciones y los centroides y suele salir bastante. Sí, a ver, realmente son distintos, pero suele acertar. Es decir, si hay un color dominante en una imagen, ese color dominante sale. A lo mejor te sale un tono un poco más hacia la izquierda, hacia la derecha, porque algunos colores que pertenecían a ese tono te los ha puesto en otro clúster, pero no suele cambiar mucho. Dime. ¿Os habéis planteado un centro más allá de los colores? Sí, pero eso es de la charla de ayer de Rob. Sí, realmente eso ya se hace con Machine Learning y con Visión Artificial. Sacamos distintos atributos y uno de ellos es el estampado. Y reconocemos distintos tipos de estampado, de rayas horizontales, verticales, cuadros, flores, leopardo, cebra. No sé, hay 20 y pico tipos de estampados que reconocemos. Hacer el scrapping siempre es difícil porque es el acto del rayadón, al menos en mi experiencia. Te van a hacer puñetas constantemente. Te hice preguntas, ¿cuáles son los principales retos a los que os he enfrentado? Y si incluso pudiera llegar sobre, por ejemplo, de los tres últimos meses, qué puñetas os han ido poniendo para hacer la vida más difícil. A ver, el scrapping, en realidad el jefe de los scrappers es José, que nos han puesto, está dando la charla en la sala plenaria, una charla que no tiene, que no tiene, ah no, perdón, mira, acaba de entrar porque ha terminado ya su charla. Entonces, él los puede responder mucho mejor que yo, pero yo sé que sí, que es una especie de juego del gato y el ratón. Es decir, las webs cambian, a veces no es a mala leche, a veces es que el director de marketing de Gap ha dicho, vamos a rediseñar la web y entonces nos hace polvo y hay que rediseñar el spider para que craule la web. Y otras veces, realmente son, toman medidas para que no puedas hacer scrapping, como limitan el número de peticiones que llegan desde determinada IP. Entonces, para cada medida que ellos utilizan, pues nosotros nos tenemos que inventar la contramedida para resolver ese problema. Pero vamos, los detalles, aquí el señor de la camiseta negra. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta. ¿Eh? ¿Has comentado que diferentes colores o iluminaciones se podían dar lugar a varios clases? ¿Podrían terminar en varios clases? ¿Pero estaba pensando ahora que, claro, en la etapa que he empezado, no hay nada dirigido a solucionar problemas de distribución, sombra? ¿O sea, en la etapa de la etapa de la etapa de la etapa? Bueno, hemos probado bastantes cosas, bastantes, normalizar las imágenes, ecualizarlas, es decir, estirar el histograma. Pero lo que nos damos cuenta es que las imágenes, es un tipo muy concreto de imágenes, las que analizamos nosotros, que son de comercio electrónico. Entonces, suelen tener una iluminación profesional, suele estar el producto muy nítido, suele estar con un fondo más o menos homogéneo. Entonces, realmente no acabas ganando nada. El color o el producto, si se ve claro en la foto, el algoritmo lo saca. Y si no se ve claro en la foto, es que tampoco es que puedas hacer mucho. Pues, venga, que nos tenemos que ir para Madrid. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.